Sí, vamos a conmemorar, ¿no es cierto?, nuestro inicio allá hace 20 años, un 12 de junio, y bueno, es nada más que recordar aquel inicio y realmente meditar un poco cómo nuestras ONG son necesarias. Creíamos que iba a ser por un tiempo más breve, pero 20 años de ininterrumpida labor, sinceramente, silenciosa, pero nos convencemos cada día de que es sumamente efectiva. Las necesidades de los enfermos oncológicos, por distintas razones, las obras sociales demoran en la entrega de medicamentos, hay trámites a veces que para el enfermo se hacen engorrosos, entonces nuestra asistencia de una o de otra forma siempre es bienvenida, bien recibida, y nos emociona más de una vez ver que somos la voz de esa gente enferma que no tiene voz. Así que vamos a realizar un encuentro en el cementerio local a las 10.30 de la mañana, donde llevaremos unas flores a nuestras voluntarias que ya han fallecido, a nuestra benefactora Elsa Bonacina y quien fuera que nos donara nuestra casita inicial, que luego vendimos y con otro dinero que ya teníamos ahorrado, compramos esta sede. Y realmente lo de Elsa fue maravilloso en aquel momento porque nos ayudó enormemente a concretar esta ambición de tener nuestra casa propia. Y luego a las 3 de la tarde en el templo parroquial se oficiará también una misa, en cierto modo, para el descanso en paz de nuestras voluntarias y benefactoras, ¿no es cierto? Y también en acción de gracias porque la mano de Dios siempre está presente, ayudándonos en muchas oportunidades. Claro. A ver, sabemos que el trabajo que hacen todas las voluntarias, lo que hace la fundación, es cada vez más reconocido. Ustedes siempre lo mencionan, es un trabajo silencioso. Ustedes trabajan con una problemática que no es fácil para el enfermo, que no es fácil para el entorno, que es justamente la familia cuando se llega la noticia de una enfermedad oncológica. Y cómo la institución, cómo ustedes han obtenido cada vez el reconocimiento de otros lugares. Sabemos que hay gente de Santa Fe Capital, de otras ciudades, que cuando necesitan una mano, Santo Tomé, llaman aquí. Y uno dice, bueno, comenzar por una localidad tan chica, ¿cuánto tiempo van a estar? Y sin embargo hoy son el nexo y la ayuda de enfermos oncológicos, no solamente de San Carlos, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Esto insume mucho trabajo. Estamos donando, las voluntarias donan constantemente su tiempo. Son 20 años de voluntariado. Un voluntariado total, porque aquí nadie percibe nada. Un voluntariado real. Total y real, sí. Y con mucho respeto, por sobre todo. Cuando la gente se siente contenida, nosotros en ciertos momentos ayudamos a que la información fluya con mayor rapidez, porque hay denegación en ciertos momentos de obras sociales en cuanto al otorgamiento de la medicación. Y nosotros intermediariamente también consultamos qué pasa con la demora y ahí nos enteramos de que hay denegación. Lo transmitimos y eso acelera el trámite y hace que se pueda resolver con mayor prontitud. Si faltan estudios, si faltan estudios, si falta una ampliación de datos en la historia clínica. Eso es muy valioso en una enfermedad como cáncer. Y además, en el caso aún de aquellos que tienen obras sociales o prepaga, prestamos la medicación con la condición de que cuando llega por la obra social se reintegre. Porque quienes tienen la obligación de proporcionar medicamentos a los beneficiarios de obras sociales y o prepaga, son estas obras sociales y o prepaga. La fundación está para gente carenciada, que no tiene obras sociales o prepaga, no tiene otros recursos. Y bueno, pero en el caso de aquellos que lo tienen, prestamos ese servicio. Carmen, bueno, sabemos de su trabajo. Esperemos que también la comunidad lo sepa valorar, decimos, ¿no? Y que acompañe, si quiere, el próximo martes en lo que es la celebración religiosa y acompañe, digamos, en estas actividades que van a llevar a cabo. Sí, yo creo que es un halago para nuestra gente y una manifestación de adhesión al esfuerzo silencioso de cada una de las personas que colaboran. Ya te digo, nuestra comunidad es sumamente generosa. Lo hemos notado en el grupo de amigos que organizó en años anteriores cenas y, bueno, realmente valiosísimo. Bueno, la temporada realmente es tragos. Es complicada. Es tragos. Así que estamos sumamente agradecidas a la comunidad toda. ¡Gracias!